Dile que no permita que los demás regresen a la villa Shikamaru, buenas noticias Han vuelto el maestro Gai y los demás Multiplicación de cuerpo Rápido, daos prisa Quiero agua Enseguida Curso acuático, molino de agua ¡Omino, imbéciles, al tejado! Por favor, maestra ¡No puedo soltarme! ¡Eres cruel! ¡Maestra Gai! Ese Naruto Al menos podría agradecerme que le haya estado cuidando toda la noche ¡Naruto! ¿Qué hace durmiendo en un lugar como este? ¡No puedo moverme! ¡Esto se pone feo! ¡Naruto! ¡Hasta nunca! ¡Sí, no! Mis insectos son inmunes a los chutsu sinusorios ¡Maldito! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Vamos, cuento con vosotros! ¡Sí! ¡Venga! ¡Cuando queráis! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Para adentro! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Idiota! ¡Mira detrás de ti, Naruto! ¿Qué? ¿Hó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡No! ¡No pasa nada, Shakura! Lo hacíamos porque combatir contra más de 100 copias es una manera perfecta de mejorar mi técnica cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, Naruto también puede pulir su jutsu de multiplicación de cuerpo. Matamos dos pájaros de un tiro manteniendo un ambiente de entrenamiento amistoso. ¡Eso mismo, colegui! ¿Qué estáis diciendo? En el fondo no es más que una pelea callejera. Y en el fondo somos hombres después de todo. ¡Exacto! ¡Maldito! ¿Cómo has podido escapar de mi red? He podido zafarme de esos hilos frágiles como fideos con solo un par de mordiscos. ¡Olvídalo! ¡Nunca lograrás entrar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rembolinos de la hoja! A partir de hoy esta será tu casa. Está todo patas arriba, pero ponte cómodo. ¡Aaah! ¡Menudo desastre! Eres bastante raro, ¿sabes? ¿En serio? No sé si tienes un gran sentido de la responsabilidad o eres la bondad en persona. No es algo muy común. Yo solo quiero vivir de una manera justa. No quiero arrepentirme de nada. ¡Mi cuerpo! Me siento pesada. ¡Cuidado! ¡Nos han inmovilizado! Sonido compensador. ¡Nos hemos liberado! ¡Maldito traidor! ¡Aquí vienen! ¡Dejádmelo a mí! ¡Multiplicación de cuerpo! ¡De nada te servirá! ¿Qué te pasa? ¿Ya estás acabado? Ni siquiera me has hecho un rasguero. ¡Mi objetivo era este! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Increíble! ¡Allá voy! ¡Giro celestial! ¡Alto ahí! ¿Cómo te atreves a interferir en nuestros planes? ¿Crees que ese jutsu me va a afectar? ¡Hasta nunca! ¡Te detendré en el nombre de Menma! ¿Cómo? ¡Rasengan! ¡Esperad un momento! ¿Qué estáis haciendo los dos? ¿Os estáis viendo en secreto sin contarme nada? ¿Naruto? ¿Eh? ¡Qué crueles! Eres una insensible Sakura con la de veces que te he pedido que salieras conmigo. ¡Se puede saber de qué demonios estás hablando! ¡Duele, duele, 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 duele! ¡Duele, duele, 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 duele!